Oye mi vida Oye mi vida Oye lo que quiero que me des Si en la vida las cosas fueran como no las quisiera Por lo menos en la relación, que bonito fuera Si telepáticamente yo te pudiera hablar Y así comunicar que lo que me haces tocar Nunca pondría en duda ir contigo al altar Porque tú eres mi hombre al que quiero más Dame Sufí al benducirme la vida Dame Sufí al benducirme la vida Sufíza de tu alegría Dame Sin arrepentimiento Oye lo que quiero que me des con sentimiento Dame Con el perfume de tus caricias Dame Dame De tu fantasía Dame Sin arrepentimiento Oye lo que quiero que me des Comprendo perfectamente tu posición No voy a justificarme Solo he estado pensando en mí Y no en ti Y eso es egoísta de mi parte Pero voy a compensarte Yo prometo que hoy Hoy voy a maltratarte Hasta que se que soy Hoy no se salva tu cuerpo Y sabrás quien soy yo Hoy voy a quemarte el alma y el corazón Si te voy a dar Una noche para no olvidar Si te voy a dar No te arrepentirás de dejarme entrar Si te voy a dar Hoy voy a disfrutar Todas las maravillas de tu cuerpo Si te voy a dar Voy a subirte la parada Si te voy a dar Que 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 te voy a dar No sé si alcanzarás a ver el sol No sé si estarás viva mañana No quiero sentirte lejos Y no te tan cerca de mí Esa es historia pasada Hoy vas a sonreír Vas a sonreír Y vas a vibrar Tu cuerpo entero Esta noche temblará Oye, como va Danetí, vale Rompe Y ahora Y ahora qué Explícale al mundo Cómo te maté Quiero que se entere Tú me enseñaste de que si yo fui la mujer que te enseñe toda la cosa de tu vida papi Y ahora qué Explícale al mundo cómo te maté Ay, mi vida Soy tu mejor jugada Y yo que más te ama Hoy va a temblar tu cama Por la noche y por el día Qué bobería Qué bobería Qué bobería Pero perdóname Si hice que fallara en tu calla Conmigo una mala pasada Pensando que era una de caca Y ahora frita y enganchada Llamándome todo el día Suplicándome el amor Que llene tu fantasía Pero dime cómo puedo creer Otra vez en tus mentiras No te desgastes que ya no puedo hablar En tus palabras vacías Con el mambo Pero te equivocaste Ay Yo tengo la alma y tu sabato Por eso preparados Cortesanas y cortesanos Pero te equivocaste Que esta noche Yo tengo la alma y tu sabato Llegó la hora del maltrato Ay, mi vida y papas Pero te equivocaste Yo tengo la alma y tu sabato Que yo no soy un perro sabato Yo soy Nagote Ay, mi vida y papas Vamos a la charla un rato Me equivocaste Pero te equivocaste Pero te equivocaste Pero te voy a la alma y tu sabato Yo soy Yo soy Candel y Pica Vica Que me da la fiebre Y no se me quita Yo soy Candel y Pica Vica Yo lo siento mucho Si a ti te modifica Yo soy Candel y Pica Vica Te traigo salsita rica Pa' la muchachita Yo soy Candel y Pica Vica Si tú me lo das Pa' que me lo quita Yo soy Candel y Pica Vica Dime como me llamo yo Yo soy Candel y Pica Vica Dime como me llamo yo Yo soy Candel y Pica Vica Yo soy Candel y Pica Vica Pica Vica Pica Vica Pica Vica Pica Vica